Que le surtan de balones y a sacar faltas personales para aprovechar y castigar. Desde el 4'60, Katerina Nang, ya notó el primero y va por el segundo. El segundo también para adentro, 100% de efectividad. La serie de bloqueos ahora en cancha contraria para intentar dejar fuera de acción a una de las más peligrosas. La pelota dentro de nuevo para el lanzamiento de dos. Que no va al rebote, lo coge de nuevo y lo tira de aquella manera. Ahora Bob Kramer se equivoca y se precipita, Adri. Sí, en lo que se dice, al final estás acostumbrado a un tipo de tiro. Parecía desde su posición, desde la nuestra. Toma, 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 que viene para la penetración. Más dos, más dos, más dos. Más dos a Anabel. Voy a... Para poner de nuevo, para poner por primera vez por delante en el marcador a la selección alemana 7-8. Ahí estaba la canasta de la jugadora de Baden-Gutenberg. Que cumplió 29 años. El 23 de octubre cumplirá 30 el próximo año. Bisser, de nuevo el movimiento para el lanzamiento de dos. Al hierro, bien en el rebote. Ahora la selección irlandesa levanta la bolita. Le van a marcar otra falta más en defensa. Y otros tiros libres más para Bob Kramer. Sí, ahí veíamos cómo Bob Kramer se disculpaba en este caso con Katarina Well. Que estaba, pues, en esa posición clase 1 y medio, punto 1 y medio de Alemania. Qué buena es Bob Kramer, Javi. Espectacular esta pedazo de jugadora. Con mucho baloncesto por delante. Y ya lo decía, se ha conseguido llevar a su selección en 2019 al europeo. Y también a esa medalla de oro en las paralimpiadas. El segundo que no entra. Empate a 8 en el partido. Lange se queja de un posible contacto. Y creo que existió el balón que queda de nuevo para que la luche bien. La selección irlandesa gana la partida. Ya va la falta de nuevo en esa acción. Voy a, para que sea esférico de nuevo desde línea lateral. Favorable a Países Bajos. Sí, comete una... No, pues va a tiros libres por el bonus. Claro, porque eso te iba a comentar. Estaban en la cuarta, estaban en la frontera. Y después de esta falta, pues, todas las faltas van a ser tiros libres. Ahí estaba también Mayer protagonizando una buena acción. Y es que se había puesto delante de la jugadora de Países Bajos, Bob Kramer. Pensando que se iba a poner en juego de nuevo el balón. Vamos a ver si hay tiempo muerto o no. No, doble cambio. Dobles permutas en Alemania. Vuelve Fanariotis a Cancha. También lo hace para disfrutar sus primeros minutos sobre el parqué. Lisa Bergendahl. Que veremos a ver si... No, es Maya Lindon la que va a entrar a Cancha. Va el primero de la selección neerlandesa. No entra Bob Kramer. Momento con esa efectividad baja desde la línea de 4.60. Va con el segundo Bob Kramer. Tampoco entra el rebote largo para ella misma. Juan Palomo, el lanzamiento a tabla para adentro. Dos más para la selección neerlandesa que sigue comandando el partido. 10-8. Todavía por delante. Dos minutos para el final del primer acto. No hay mejor forma de fallar dos tiros libres y que tu entrenador no te diga nada. Que es coger rápidamente el rebote y enchufarla de dos. No tiene tiempo ni para cabrearse. Termina la jugada. Miras al banquillo y dices... La jugada era de dos y valía. La pelota para que juegue y lance. ¡Canastón! Tremendo ahora de nuevo de Fanariotis. Amanda Fanariotis que pone sus dos primeros puntos en su tarjeta de presentación en este partido. Canastón de la jugadora alemana. Pelota al interior. En la zona para arriba. Para adentro. Perfecta de nuevo Mariska Bajer. Está haciendo un auténtico partidazo, Adri. Ahora sí. Cambio. En la selección neerlandesa. Acansa para entrar. Scherr Kober. Así ha entrado Kober. Efectivamente, compañera de Xena. Wimenschwebe. Que también es jugadora, como bien dices, del Devedo Emelo. Ataca Alemania, que está ajustando el marcador a más no poder. Fanariotis de nuevo a la línea de 4'60. Recupera el esférico de nuevo Bo Kramer. Que sale veloz hasta cancha contraria. Salvando totalmente la defensa teutona. El cuadro neerlandés en lanzamiento a tabla para adentro. Dos más para Bo Kramer. Que también se destaca como las máximas anotadoras de este partido. Quinto punto para Bo Kramer con cuatro rebotes sin duda. Es la líder, la lideresa, si te gusta más Javi, de Países Bajos. Fue en Alemania. De nuevo el pase picado debajo de canasta. Tremendo el gorro. Toma, gorrito de paja. Te lo regalo para ti de Mariska Beicher. Que no pudo culminarlo porque ese balón será desde línea de fondo para el combinado alemán. Fanariotis. Votando a mano diestra. Sacando con el pase de pecho. Bien la circulación. Ahora el lanzamiento demasiado pasado. Tenía que tirar y tiró. Pero de aquella manera. Balón de nuevo para la selección de Países Bajos. Y ahí vemos como Bo Kramer intenta rápidamente ganar la posición para eso mismo. Para tener una mínima ventaja. Korver ahora de nuevo dentro para que levante el lanzamiento. Dentro, 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 dentro. Mariska Beicher. Tremenda. 10 puntos para ella. Partidazo de momento. Una de las jugadoras capitales del combinado que dirige Van der Linden. Mariska que se sitúa con esos 8 puntos. Con esto son ya 10 puntos con esta última canasta de Mariska. Con 3 rebotes. Junto Bo Kramer aglutinando las canastas de Países Bajos. Y vuelve a perder el balón Alemania. Llegamos al final del primer cuarto. No le dio tiempo para más al combinado alemán. Que de momento rena contracorriente. Frente a la campeona paralímpica. Dominando este primer acto. El combinado neerlandés. 16 y el final. Este primer acto en el Marqués de Samaranchadri. 10 puntos Mariska Beicher. 5 para Bo Kramer. 1 punto para Karina de Roig. Y en Alemania 6 para Katarina Lang. Que ha sido la única jugadora que ha conseguido imponer su ley en el partido. Amanda Fariniotis 2 puntos. Y Annabel Goya con 2 puntos. La punto 1 y medio. Jugadora también capital de Alemania. Estamos viendo los highlights. Y ahí está Mariska sin duda. Pues es la jugadora que ha marcado las diferencias. Y es que estamos hablando que ha notado en torno al 70% de los puntos de Países Bascos. Haciendo imponer su ley. No solo por la altura. Porque diría Javi que en esa envergadura Katarina Lang. Es más... Bueno, tiene mayor corpulencia física. Pero es lo que se dice. La inteligencia en la pista. Mariska sabe cómo situar bien la silla. Cómo hacerse en hueco. Cómo ganar la posición. Cada centímetro en la zona es importante. Y ella pues está demostrando en este primer cuarto. Que es la mejor jugadora del partido. Sin duda. Yo creo que estamos viendo una exhibición. Y lo que más le está costando al combinado alemán. Es cerrar esa sangría que tiene abierta dentro de su propia pintura. Que es donde realmente está haciendo daño Mariska Baker. En este inicio de partido. Eso sí queda una barbaridad. Queda un mundo. Y yo no veo tan distante a la selección alemana de la neerlandesa. No, ni mucho menos. Al final se han repartido los europeos en las últimas ediciones. Básicamente, prácticamente todas las ediciones. Desde el 87, 87 Alemania, 89 Países Bajos. 91 Alemania, 93 Países Bajos, 95 Países Bajos, 97. Bueno, han ido así. Y esto no sigue en este año, ¿no? En 2015 ganó Alemania. 2017 ganó Países Bajos y 2019 ha vuelto a ganar Países Bajos. Que unida esa medalla de oro, pues parece por lo menos que es una tendencia, por lo menos de esta generación, que Países Bajos sea algo mejor. Y se está demostrando en este primer partido. Este partido, Javi, podría ser perfectamente la final que disfrutaremos el domingo 4 de la tarde, domingo 12 de diciembre en el Fernández Ochoa. Bueno, pues estaremos pendientes, ya lo saben, por delante una semana intensa de básquet en silla de ruedas con este Eurobasket. Ahora el lanzamiento de Bajos no entra. El rebote es para Alemania, que quiere salir rápido en la circulación. Qué lista ahora, qué bien lo hizo Littlemeyer para parar el juego y no sacar de esa acción a una jugadora capital en el ofensivo alemán. Sí, y ahí estamos viendo cómo se consigue recuperar, cómo puede. Se sitúa en buena posición para evitar, bueno, evidentemente cualquier tipo de percance. Ahí está con las ataduras. En este caso, Lange, la jugadora que comanda los ataques y que puede ser la jugadora también que ajuste un poco más el partido en este segundo cuarto. Sigue el más 6 para Países Bajos. Lippelmeyer jugando de nuevo en la zona. Saca con ese pase de pecho para que juegue de nuevo en el movimiento de balón. Boya para levantar esa bola dentro. Tremenda hora, Anabel Boya para poner de momento dos visitos más en la cesta de Alemania. 16-12 en el partido. Este segundo cuarto ahora, ese bloqueo, lo que le van a marcar es la falta. Sí, ahí se conoce, Javi, como pasarse de frenada, querer dejarse ir, ¿no? Pasarse un poco de la raya y eso pues se penaliza, ¿no? Es la tercera falta, además, cuidado de Lange, son problemas para Alemania. Veremos si va a mover el banquillo el técnico Dirk Pasiwan o no lo va a ser. Por ahora se mantiene la pista con esas tres faltas personales. Katarina Lange, como decía Adri, ahora con la luz naranja encendida. Va a haber cambio, va a haber cambio. Evidentemente quiere Dirk Pasiwan poner un poquito de orden, temblar los ánimos y no perder a un jugador importante para el resto del partido. Sí, al final es que estamos empezando el segundo cuarto, es que quedan 30 minutos prácticamente. Ahora en lanzamientos de tres al hierro. El rebote largo de nuevo para que lo maneje Wieser. Dejando fuera de nuevo Bob Kramer, tocando buena bola ahora en el lanzamiento. No es tan bueno de Wieser, será pelota de nuevo para Alemania, que quiere salir jugando. Lo hace por mediación de Nifelmeier. Espérico hacia la derecha, lo toca bien ahora en defensa Bob Kramer. Banda de nuevo para Alemania. Qué trabajo defensivo que presen arriba en tres cuartos de Países Bajos, que ha completamente negado los ataques de Alemania, que prepara además varios cambios. Los cambios, el técnico del RSV Landil. Se tiene que retirar Lang con esas tres faltas personales. Entra Amanda Fanariotis, también la jugadora del Tavingen. Ahí está la propia Fanariotis, botando a mano derecha, sujetando el esférico, moviendo de un lado a otro, bien la bola ahora el cuadro alemán. En lanzamientos de dos con punteo. No va, no va, no va. Ahora lo intentó de nuevo Patswell para intentar meter ese esférico que supondría recortar distancias. Recordamos la máxima del partido, más seis. Para el combinado neerlandés en este encuentro, que de momento campa por el segundo cuarto. Era muy complicado esa canasta. En el mismatch se había quedado. Aún así, confía en su lanzamiento. En este caso no pudo anotar. Ahí va Bob Kramer buscando a quién se no, Javier. A quién, a quién, sino a Bayer, que levanta el esférico. No va al hierro y el rebote será favorable a la selección neerlandesa después de que tocase en la espalda de Lindholm. Va a tener con 14 de posesión de fondo, Países Bajos, la posibilidad de recuperar esos seis de diferencia. Tremendo tren superior el de Korver, ¿eh? Sí, espectacular, ¿eh? Mueve la bola, Bob Kramer de dos al hierro. De nuevo llegando con potencia para intentar levantar esa pelota. Korver no entre el balón de nuevo para la selección teutona, que quiere salir en conducción hasta cancha contraria. Inteligentísimamente lo hace Niflmeier. Ahora sí busca el apoyo en Erskine. No, sigue ella sola, Niflmeier, sola contra el mundo. Ahora buena apertura para que maneje el esférico en Lindholm. Levanta en lanzamientos de dos, dentro. Dos más para la selección alemana. 16-14 espadas en todo lo alto. En este marqués de Samaranchadric. Enorme la canasta de Maya Lindon, la jugadora de Hamburgo. Y aún así, después de trabajar, 15 segundos de posesión para llegar a enhebrar una jugada canastón. Bob Kramer, de nuevo, amenazando con el lanzamiento. Tira la cinta. Juega hacia la esquina izquierda. No lo ve claro. Pase de pecho. Korver es de dos. Está así. Korver, al hierro. Tampoco entra. Noqueada la selección neerlandesa, que lleva tres minutos sin anotar en este cuarto. De nuevo Niflmeier. Aguantando bien con bote a mano diestra. Sigue Niflmeier. Ahora amenazando con el lanzamiento de dos. No lo ve claro. Prefiere jugar en sociedad. No. Se levanta el tiro. Palón que toca el hierro. Y esférico para que corra Alemania. Holanda. Países Bajos en la penetración. Eso es fácil, Adrián. Bob Kramer ganó para los dos primeros puntos de este cuarto. Y ahora tiempo muerto en pista. Así es como hace daño el combinado neerlandés. Qué canastón de Bob Kramer. Cuatro y medio de Países Bajos. Sin duda está dominando el partido en todas las facetas. Evidentemente en la anotación Mariska Beiger, que es la máxima anotadora del partido con esos diez puntos. Pero ella ya lleva siete puntos, cuatro rebotes, tres asistencias. Domina en todas las facetas. Y demuestra que está entre las mejores jugadoras del mundo. Con otra jugadora también, que no la tenemos en el europeo. Porque juega en Estados Unidos. La vemos cada semana, Javi, en el Tupo de STV. En la mejor liga de Europa. Es Rosemary Hollerman. Y podría estar ahí, ¿eh? Con Bob Kramer. Qué espectáculo de jugadora, ¿eh? Podríamos enfundarle la casaca blanca, ¿no? ¿O se la ponemos a otro equipo mejor? Se la ponemos a otro equipo, ¿no? A otro equipo, ¿no? Para que haya más picante. Para que haya más picante. Para que haya más picante. Ahí está Bob Kramer y sus Países Bajos dominando 18 a 14. Vemos también aficionados, ¿eh? De la selección Orange. Ahí está. Que también ayer venían customizados con unos zapatos tipo payaso. ¿Sí? Sí, sí. Muy grandotes. Lo veíamos por las inmediaciones del Marqués de Samaranch. Y se siguen animando. Sueco, si no me equivoco, es un sueco neerlandés. Pues es el sueco neerlandés, sin duda, que quemamos. Parecía, se lo comentaba ayer a Felipe Santorio, al compañero que estaba conmigo, y parecía que estábamos en los carnavales perfectamente de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria. Qué ganas tiene, Adrián Méndez, de que llegue ese mesecito de febrero, ¿eh? Desgraciadamente, Javi, por la situación que estamos viviendo, no va a haber carnavales un nuevo año, segundo año consecutivo, para todos aquellos que nos estén viendo. Yo he dicho febrero, no te he dicho de qué año, ¿eh? Ah, claro, febrero seguro. Para todos aquellos que quieran disfrutar de uno de los mejores carnavales del mundo, con mucha tradición, en Canarias lo tienen, ¿eh? Aparte de muchas otras cosas. Hombre, por supuesto, Fanariotis, que ya me he cogido al mejor para irme con él cuando sea febrero y se pueda celebrar un carnaval. Kramer, metiendo esa bola de nuevo para la pugna, levanta el esférico, no entra, la recoge Bo Kramer, que tampoco entesta, y ahora en lanzamientos de dos, tampoco va el lanzamiento de Linsen-Frenlenk, y balón de nuevo para Alemania. Muy mal la selección irlandesa en la selección de tiros. Sí, están teniendo muchas opciones para aglutinar más puntos en el surrón, solo son 18, han podido hacer bastantes canastas, al menos recuerdo cuatro acciones de canastas fáciles, pero eso sí, el buen trabajo defensivo, Javi, lo estamos viendo, es que Alemania tiene 8, 10 segundos para atacar por todo lo que le está haciendo currar Países Bajos para llegar a buena posición, para aunque sea llevar a cabo un sistema. Bo Kramer, dejando el esférico para la llegada de Wieser, pase de diestra de nuevo para que Wieser la ponga al otro lado. Bo Kramer, el de dos, dentro, 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 dentro. Canastón de Bo Kramer para poner otra vez la máxima del partido en el marqués de Samaranch. ¡Qué escándalo Bo Kramer, Javi, nueve puntos para ella, dirigiendo el ataque de Países Bajos, nueve de veinte, estamos prácticamente en el 50% de anotación para Bo Kramer y también para Mariska Beijer. Lindholm, el pase para buscar la réplica rápida en el lado teutón, seis segundos, se le marcha el balón, tiene que intentar apurarlo, va a llegar a por esa pelota finalmente. Potswold será esférico para la selección irlandesa. Antes, cambia en el combinado de van der Linden. Ahí está. A cancha entra Schena Wimbehofer. Wimbehofer. Korber de nuevo hasta la cocina, no lo ve claro. Ahora sí, dentro Korber. Si le dejas el pasillo a una jugadora como Korber, acaba saliendo una cosa como esta. Dos más y son ocho arriba. En la máxima, en la máxima del partido para Países Bajos, este 22 a 14, tuvo una diferencia de seis puntos y ahora pues está metiendo una buena renta y Alemania ahora consigue atacar con algo más de tranquilidad. Bien, Lindholm hasta cancha contraria. Se frena en los 6.75, prefiere la penetración. La mano derecha, balón a tabla, no entra. El esférico de nuevo para el combinado neerlandés. Balón al espacio para que recoja la naranja y la lleve hasta la cesta. ¡No! No entra el lanzamiento finalmente de Linsen Freling. Y balón de nuevo para el equipo alemán. Le dura nada, un suspiro. De nuevo el esférico para el equipo que viste de blanco. Ahora la falta de Fanariotis. Y pelota para Países Bajos. Ahí está la falta que decretaba el colegiado Yanif Haddad. La secundaba Clara Vaquero y tiene que entrar de nuevo Javi con tres faltas personales. La jugadora que puede también meter de lleno en el partido a Países Bajos que se marchaba con seis puntos en el surrón. Bueno, veremos a ver si Alemania consigue con ella por lo menos ponerle un poquito de maquillaje a este partido que de momento domina el combinado neerlandés. Desde el inicio. Ahora Katerina Lange hasta cancha contraria. Se hace grande la pelota hasta línea de fondo. ¡Dentro! Canastón de Katerina Lange. Para demostrar lo que decía Adrián Méndez hace tan solo unos segundos. Jugadora capital en el combinado. Alemán. Ahora el lanzamiento a tabla dentro. Es una bestia tremenda. Perfecta ahora de nuevo en la penetración. Para anotar Scherr Korber. Segunda canasta para ella y además de forma consecutiva dando también otras variables en el ataque que no sean Bo Kramer y Mariska Beiger. De nuevo metiendo esa pelota Lange debajo de tabla. No entra el lanzamiento y se da balón para Países Bajos desde el fondo. Y ahora lo que viene son dobles cambios de nuevo en el combinado neerlandés. Entra de nuevo Mariska Beiger, Javi. Poquitos instantes para... Y también el Sarge. Los dos que jugaron desde el inicio. Pero poquitos segundos de descanso para la jugadora de la zona. Este combinado de Países Bajos antes tiempo muerto en pista con este marcador que de momento comanda el combinado neerlandés. 24-16 más 8 en este partido que de momento... De momento domina Países Bajos por 24 a 16. Con Bo Kramer en 9 puntos. 5 rebotes, 4 asistencias. Mariska Beiger con 10 puntos. 3 rebotes, 1 asistencia. Y 4 puntos para Scherr Korber que se ha metido también en el partido. Punto 2 y medio. Jugadora importante también con esa continuación cuando tiene el pasillo. Cuando sus jugadoras trabajan para su tiro. 2 de 4 en el lanzamiento. Y Katarina Lang que ha sido volver a pista y producir de nuevo para Alemania. Son 8 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias para ella, 3 faltas personales. Y también Javi problemas para Annabelle Goya con esas 3 faltas personales. Dos jugadoras que son muy importantes para Alemania. Y que ya se encuentran en una situación de naranja. De alarma naranja como bien apuntabas. En este partido impresionante en el europeo. Que antes de continuar que ya se viene el partido. Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Alemania, España y Turquía. Conforman el europeo femenino a un único grupo. Eso es. Y en el que hay que contar que Gran Bretaña haciendo las labores de... Genial favorita de esta competición. Ha hecho los deberes frente al combinado francés 85-16, Adrián. Sí, ha sido la renta más alta en todo el europeo entre masculino y femenino. Con este resultado tremendo de una Gran Bretaña que al final pues es la escuela evidentemente de Gran Bretaña. Tanto femenino como masculino. Ahí los géneros no interfieren en el trabajo que se hace de cantera. También en la química de un grupo de jugadoras que se conocen muy bien. Y que incluso tenemos alguna. La propia Charlotte Woodgate que juega en Mideva Extremadura con muchos minutos en el cuadro Midevista. Bueno, dos puntos más para la selección alemana. Genial ahora en ese intento y en esa canasta para el combinado Teutón que lo ha hecho perfectamente con esa canasta de Nippelmayer. Ahora no entra el ataque neerlandés. Nippelmayer dejando bien la pelota para la transición rápida. Llegando Patswold hasta cancha contraria. Línea de fondo. No lo ve claro. Prefiere mover el esférico de nuevo para que sea Katarina Lange. En lanzamientos de dos al hierro. No entra. Balón de nuevo para Países Bajos. Y Manaus sobre Lange. Lo tienen claro. Hasta dos jugadoras se quedan con Katarina Lange. Ahora de nuevo la penetración en el otro lado de la cancha. Se tiene que frenar porque no lo ve del todo claro de nuevo Korver. Sacando para el lanzamiento de dos. No va, no va, no va, no va. De Ilse Arts. Y el rebote de nuevo para Korver. Está en todos lados. Tremenda Korver. Para el lanzamiento de dos. Pase de pecho al otro lado. Recibe Beyer. El lanzamiento ahora sí. Aguant. Dentro. Tremenda Beyer para poner el 2 más 1 en el partido. Con esta canasta ya es la máxima del encuentro. Se anota desde el tiro libre. Aunque antes tiempo muerto en pista. Hay tiempo muerto Javi. Y efectivamente con esta diferencia vuelven los 8 de renta. En el rush final 90 segundos para marcharnos al final del segundo cuarto. En este segundo partido del europeo de selecciones femeninas que estamos disfrutando en Madrid. En el segundo día de competición de los 9 que se avecinan por delante hasta el 12 de diciembre. Estamos viendo un atractivo encuentro entre Países Bajos y Alemania en un resultado que es favorable al cuadro que en el último gran torneo, como venimos diciendo, consiguió la medalla de oro. Alemania, como bien apuntaba, fue cuarta y se está viendo como Países Bajos está un punto por delante. Le cuesta muchísimo conseguir llegar a ejecutar los sistemas que ponen Lisa Dirk Pasiwan. Y al final pues tener 10 segundos para intentar hacer una jugada cómoda para anotar. Eso se ve reflejado en la pista. Y si después tu jugadora más importante como Lang tiene 3 faltas y recibe con 2 encima y está trabajando sobre un man-out todo el partido, pues se ve reflejado en el marcador. Y ya lo saben que esto solamente es el aperitivo que sí están descubriendo hoy en lo que es el básquet en silla de ruedas. Todos los fines de semana tienen una cita en tupodestv.com con la mejor liga de básquet en silla de ruedas del planeta. Con la división de honor y la primera división todos los fines de semana. Ahora evidentemente comparó Nadri. Sí. Pero cita obligada para los amantes del básquet en silla de ruedas cada fin de semana en tupodestv.com. Pero no te creas, el 18 de diciembre vuelve la primera división. Esto es spoiler, ¿no? Claro, esto es un spoiler, 18 de diciembre vuelve la primera división, 4 partidos vamos a disfrutar. Después parón por las navidades y el 8 de enero solo la división de honor, trofeo Fundación 11, regresa del 8 de enero ya, Javi, ininterrumpidamente hasta Semana Santa. Así que mucho baloncesto en silla de ruedas vamos a tener. Como regalito de Reyes y así hasta Semana Santa. Ahora en la penetración dentro, 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 dentro. Dos más para la selección irlandesa. Estas llevan la rúbrica de Lisa Bergenthal. Ahí estamos viendo el trabajo de Manaut sobre la propia Lisa. Hasta tres jugadoras iban a por ella. Y ahora estamos viendo rápidamente como Países Bajos, sobre todo con el estilete por delante de Kormer, que tiene un físico privilegiado la jugadora de Países Bajos, intenta evitar que Alemania saque con algo de tranquilidad. Y es que no han pasado todavía de su propio campo. 16 segundos restan de posesión. Y ahí están haciendo esa jaula, ¿no? Para que no tengan a ninguna jugadora que llegue en la zona. Mientras tanto consulta Laura Salgado con Clara Vaquero. Pues mira, le da el balón a... Cambia. Cambia la posesión. Le da la pelota al combinado neerlandés, que rápidamente sitúa las fichas de ajedrez en el tablero defensivo. Pelota que maneja Korver. No se atreve con el lanzamiento de tres. Prefiere seguir con el movimiento hacia la zona interior. Pase. Ahora de aquella manera. Balón dentro para que levante esa pelotita. Dos más para el combinado neerlandés. Ganasta ahora de Xena. Wilmenhove. Penúltima posesión. O puede que sea última si consiguen encerrar ahí al cuadro alemán. Máxima del partido sigue creciendo. 30-18 más 12. Ahí va Long. Ahí está Long para la canasta. Qué fácil lo hace Adrián. Dos más para ella. Esto es lo que necesita Alemán. Esto, Javi, como bien apuntábamos, es lo que necesita. Llegar con algo de ventaja en una transición. Poder anotar rápido. Pero ahí va Korver. ¡Uh! El lanzamiento a tabla. Se acaba la primera parte. Final de los primeros 20 minutos en el pabellón marqués de Samarans. En este encuentro que de momento comanda. Que de momento lidera el combinado neerlandés por 10. Países. Tuvo una máxima de 12 con el 30-18. Consiguió recortar Katarina Lang. La jugadora de los Skywheelers. Y por ahora pues está siendo la mejor de Alemania en Países Bajos. Lo has apuntado bien Mariska Beijer. Casi, casi, casi el 50% de los puntos llevan su firma en este partido. Y Países Bajos quiere parecerse sobre todo a la segunda mitad del segundo cuarto. En la que consiguió definitivamente estirar un poco más el chicle. Aprovechar sus buenas defensas en ataque. Algo que no había conseguido aprovechar del todo. Con varias acciones en tiros cómodos que no conseguían anotar. Veremos qué es lo que sucede en el tercer cuarto. Problemas para Anabel Goya. Con tres faltas. Problemas para Lang. Veremos cómo se las arregla Dirk Pasiwan. Pasiwan, el entrenador de RSVL Andil, para intentar darle la vuelta a este 30-20. Bueno, la sensación cuando va a volver la pelota en juego a este Marqués de Samaranch, Adri, es que cuando Alemania ha hecho bien las cosas ha sabido sujetar al combinado neerlandés. Pero la realidad es que cuando no lo ha hecho, el combinado de Países Bajos se ha hecho muy fuerte. Y ha conseguido esa ventaja máxima que ha llegado a ser hasta de 12 puntos. Sí, ha conseguido tener esos 12 puntos de diferencia. Cuando ha conseguido intentar, bueno, esto mismo, romper un poco la zona de Países Bajos. Por eso yo creo que viene ese intento de lanzamiento triple ahora de Sven Gamayer, la jugadora de Rhein-River de Rhinos. Pero no es fácil romper una defensa también perpetrada como es la de Países Bajos. Intentará hacerlo con esta serie de lanzamientos. Y sobre todo buscando que tanto Amanda Farah Ariotis como Katarina Lank impongan su ley en este tercer cuarto, por lo menos. Bueno, atacando ya la selección irlandesa. El pase de pecho para el lanzamiento de dos. Al hierro el rebote largo. Se lo queda de nuevo el combinado alemán. Queriendo salir por mediación de Fan Ariotis. Lank saliendo bien ahora de la emboscada. Quiere jugar en cancha contraria. Tiene tiempo, puede ponerle calma. 14 segundos para el final de esta posesión alemana. Manejando el cuero Lank en lanzamientos de tres. Al hierro rebote de nuevo para el combinado que dirige Van der Linden. Subiendo el esférico hasta cancha contraria. El pasillo más claro es imposible. No anota el balón de nuevo para Alemania. Saliendo veloz hasta cancha contraria. Fan Ariotis recibe el cuero. Espera que sus compañeras lleguen a la opción de ataque. En lanzamientos de dos. Nada, nada, nada. Que no entra ninguna pelotita. Seguimos con el 30-20 en el luminoso. Han tenido dos lanzamientos desde el más allá del 6.75 para intentar romper. Ahora un buen tiro. No entra nada. Y Alemania que ha perdido varias oportunidades. No lo hace Países Bajos. No lo hace la de siempre, Adri. Mariska Beicher para poner dos puntitos más en el casillero neerlandés. 16 en su tarjeta de presentación. Justo el 50% de los puntos de su selección. Tremendos datos. Meyer metiendo debajo de la canasta. Lank levanta el esférico. Nada, que no entra. Cuarto tiro seguido fallado. Completamente negado el cuadro alemán en ataque en este segundo tiempo. Subiendo el esférico de nuevo hasta cancha contraria. Karina de Roach levanta la bola. Prefiere jugar en sociedad. La pelota que la termina perdiendo será Cuero. De nuevo en posición para el equipo alemán. Va a tener la quinta opción de anotar. Dos triples fallados. Dos tiros de dos fallados de forma consecutiva. Veremos qué ataque tiene previsto Dierger Passiwan para intentar ajustar el marcador. Porque ha vuelto esa máxima Javi de 12 puntos. Ahora amenazando de nuevo Alemania. Bailando en el 6.75 para la opción de tiro. Meyer. Lo ve claro. Ahora sí. Buen bloqueo. El lanzamiento no es bueno. Lo recoge. Lank dentro. Capital Katarina Lank para poner de nuevo a su equipo en la estela de Países Bajos. Dos más uno. Veremos si lo hace bueno desde la línea de 4.60. Qué importante es cargar el rebote ofensivo. Y si está completamente sola Katarina Lank pues lo acaba certificando. Porque son ya con este 12 puntos para ella. Y con este 13. Máxima anotadora de Alemania. Saliendo ahora de ese man out en el que no consigue salir a Erosalan. Subiendo la bota. La bola. El combinado neerlandés. De nuevo Beyser debajo de la canasta. Levanta la pelota. No va en el rebote a la segunda. Siva para adentro. Perfecta Bo Kramer. No perdonó Bo Kramer en esa segunda oportunidad. Y es que si te cuesta defender a Países Bajos y encima le dejan una segunda opción. Pues te acaba castigando Bo Kramer por ejemplo. Katarina Lank. De nuevo votando a mano derecha. Buen movimiento. Lank para el lanzamiento de dos. Que canastón Adrián. Que canastón de Katarina Lank. Gustándose la dorsal número 8 del combinado alemán. Ahí vemos esa imagen. Aplau de pide presión de sus compañeras. Momentos complicados. Baja de los días. 34-25. Intentará apretar en defensa. Bo Kramer. Mal lanzamiento. Bien punteado. Balón para Alemania. Qué bonito es el básquet. Atensiva de ruedas. Ya lo saben. Todo el campeonato en directo. En los canales oficiales de la competición. Y en tu podestv.com. Mayer a tabla. Lanzamientos de dos. No. Entra el rebote de nuevo. Para que lo jugase ahora mal. Porque no fue efectivo el pase de Katarina Welp. Será pelota desde la banda de nuevo para... El cuadro alemán. Lank. El lanzamiento de dos. Si mete eso nos vamos. Nada. No entra. El balón para que lo juegue. Países Bajos. Falta. Vamos a ver. Porque si es de Lank. Efectivamente. Si es de Lank. Javi Rodríguez. Es la cuarta falta personal. Ella no quería. Y viendo un poco esa acción. Ha sido inteligente la jugadora de Países Bajos. Al meterse por ahí. Y Lank. Que no podía controlar. Y que se va directamente al banquillo. Si evidentemente cuatro faltas personales. La jugadora más entonada de Alemania. Que realmente está siendo la clave. De este partido. Los minutos en los que Lank se encuentra en el banquillo. De nuevo al cancha. Lena Nippelmeier. Amenazando con el lanzamiento. No lo ve claro. Balón dentro. En la pugna. Bien ahora de nuevo. Bo Kramer. A mano derecha. Buen movimiento. Balón para Vise. De lanzamientos de dos. Dentro. Dos puntos. Para Vise. Que por cierto Adrián. Te contaré. Que el Comité Paralímpico Internacional. Ha anunciado. Que Vise. Será. La presidenta. Del Consejo de Atletas. Del Comité Paralímpico Internacional. Para los próximos tres años. Toma ya esa pedazo de noticia. Una jugadora espectacular. Para Países Bajos. Y que seguro que va a defender al estamento. Con esa nueva posición. Gubernamental. Que va a tener. ¿Tú crees que se la respeta más en la pista? Ahora desde que todas saben que es la presidenta. Hombre. Yo creo que. Que no. Que no. Sinceramente no. Ya la respetarán cuando la vean trajeada. Evidentemente. Y representando también al estamento de jugadoras. Yo creo que quien tiene que respetarla. Evidentemente. Pues es. O la gente. Entre comillas. Con la que va a lidiar. Para intentar. Seguir mejorando las condiciones. De. De los jugadores. Y los. Y las jugadoras de baloncesto. En silla de ruedas. Hay que recordar que. En la liga española. Hay jugadores y jugadoras. Que viven completamente del baloncesto. En silla de ruedas. Otros no tienen esa suerte. Y algo que paulatinamente va cambiando. Y que esperemos que siga cambiando. Porque como vemos son auténticos deportistas de nivel. Que lo demuestran cada día. En cada una de las competiciones. No solo aquí en España. Sino también en Alemania por ejemplo. En Países Bajos. Que tienen. Incluso en Alemania. Que tienen la liga exclusiva de mujeres. En este caso. Ahí va el lanzamiento. El primero fue para adentro. Y Zellmayer. El segundo. También anota. Alemania poniéndola directa en este partido. Para intentar cazar. Al cuadro neerlandés. Siguen esos nueve. Y Países Bajos también hay que apuntar. Javi. No ha puesto en marcha ese pressing defensivo. A tres cuartas de campo. Con el que consiguió anular a Alemania. Veremos cuando lo ponen en movimiento. Gertzahn van der Lienden. Ahora la falta en la acción defensiva. Buena pelota filtrada de nuevo por Bieser. Y serán tiros libres. Para Karina de Roch. Se va a tener esos dos tiros libres. Están esos nueve. Ecuador tercer cuarto. Digamos que seguimos prácticamente las mismas. Se anota este tiro libre. Lo falla. Ecuador tercer cuarto. Sigue esa horquilla entre nueve y diez puntos. Se va con el segundo. Dos dobles dígitos en la diferencia en este partido que de momento está ganando Landa. Subiendo el cuero hasta la cancha contraria. Perfecta ahora de nuevo Amanda Fanariotis. Esa es la jugadora a la que posiblemente se tiene que agarrar en el cuadro de Dirk Passinan. Lanzamiento de dos. Dentro. Qué canastón Adrián. Cómo me gustan esos tiros desde la media distancia. Qué canastón tremendo. Acaba de anotar la jugadora de Alemania. Otra jugadora que es capital como Amanda Fanariotis del RKSV Tamingen. Y que pone el punto número 29. Se pone a ocho Alemania y tiene bola, Javi. No en cesta ahora el combinado neerlandés. Toma catapulta. El balón. Pues no lo cancha por poquito. Es el pase de lado a lado de cancha a cancha tan fundamental en la forma de aprovechar las transiciones. Defensa, ataque en baloncesto en silla de ruedas. Justo, justo, justo le votó delante. Extrapolable también para el baloncesto. Sí, sí. Para el baloncesto que todo el mundo puede conocer. El baloncesto también, sí. La figura del palomero. El palomero total. La pelota para que la maneje Países Bajos. Bajo tabla, levanta el tiro. No vale, no vale. Está abajo. Lo indica Laura Salgado. Balón desde línea de fondo de nuevo para Países Bajos. Ahí estaba la colegiada. Estabas hablando, Adri, de la evolución, ¿no? Del deporte, de este deporte, del baloncesto en silla. En el que ya ha llegado a los 50 años casi. Bueno, casi, porque estamos hablando de que el debut profesional en unas paralimpiadas en la categoría masculina fue en Roma, allá por los mediados del siglo XX, y ocho años después lo harían las chicas en Tel Aviv. Sí, concretamente fue en 1960 en Roma. O sea, 70 años. Sí, fue en 1968 en Tel Aviv. No pasa nada, Javi. Tenemos papel y boli aquí para apuntar. Las matemáticas. Ya sabes que yo era un alumno totalmente desaventajado. Tú eras de hablar, tú eras como yo, tú eras de hablar. Yo hablaba y me escondía. No me echaban mucho, ¿eh? Tú sabes que nuestra envergadura no nos permitía escondernos mucho. A mí no me echaban mucho. Hablaba siempre, pero no me echaban mucho. A mí me tenían... Ponía carita de bueno. A mí me tenían fichado, Adrián. Sí, ¿no? A mí me ponían delante de la mesa el profesor siempre ya. Bueno, en el adicional. Ojo, porque hay partido. 3-7, 3-2. A 5 se pone Alemania después de este 2 más 1. Mientras hablábamos de gamberradas, Alemania se pone a hacer los deberes. Dentro ahora Países Bajos. 3-9, 3-2. Esto es algo que seguro quiere evitar el técnico del RSV, Landilli, de la selección. Y es que anotas. Te cuesta un mundo hacerlo. En transición, en 4-5 segundos, no te puede responder Países Bajos. Nippelmaier de nuevo para el lanzamiento de 2. Herbol no entra. Balón de nuevo para el combinado de Hernández. 3 minutos y medio para la conclusión del tercer acto. En directo, ya lo saben, canales oficiales de la competición y en tupodestv.com. No entra el lanzamiento de Países Bajos. Falta. Ahora en esa acción. En ese choque. Demarcan la infracción. A la dorsal número 8. De Países Bajos. A Julia van der Splong. Tiempo muerto. Bueno, pues con esa renta que ahora sí, Adrián, podemos decir que es mínima. Porque de los 12 de máxima estamos instaurados en los 7 puntos. La pelota es para Alemania. 3-9, 3-2. Espadas en todo lo alto. En el Marqués de Samaranch. Dominando este tercer cuarto. Es el primer cuarto en el que Alemania se encuentra por delante de Países Bajos. 9-12 tras los primeros 6 minutos y 36 segundos. Una Alemania que a pesar de que ha tenido que enviar de nuevo al banquillo a la mejor jugadora que tiene hasta ahora, que es Katarina Lang, con esas cuatro ya faltas personales, la está reservando, la está metiendo en formol prácticamente ahí, en cloroformo. Está intentando que se duerma, que se olvide un poco los colegiados también de que está en pista. Algo inevitable porque Países Bajos sabe dónde hacer pupita. Y lo está aprovechando bien con una Lena Nippelmeyer que está con esos cuatro puntos. La jugadora interior del cuadro alemán. 15 para Katarina Lang, como decimos en el banquillo. Y Amanda Fanariotti sigue con esos cuatro puntos por ahora. 7 para Annabelle Goya. Así que veremos qué es lo que consigue llevar a cabo Alemania. Que llegó a estar a 5. Ahora son 7. 39-32. 3 minutos, 14 segundos por delante. Queda muchísimo de partido. Y bola para Alemania. Si anota de 3, puede ponerse incluso a 4. Bueno, pues jugando ya Alemania. Fanariotti. Amenazando con el lanzamiento. No lo ve claro. Buscando el bloqueo en la esquina. Ahora sí, Fanariotti de 2. Al hierro, el rebote de nuevo para Países Bajos. Subiendo. Auténtica bicha como Skorber. Balón de pecho, pelota al fondo. Y ahora le marcan la falta abajo. Será otra más del combinado neerlandés que ya estaba en bonus. Y que por lo tanto va a provocar que a partir de ahora todos sean tiros libres. Cuarta falta del combinado Teutón. Juega de nuevo ese esférico en ataque Países Bajos. Korber. El lanzamiento que no va. Balón de nuevo para Alemania. Saliendo veloz en la transición para pasar a cancha contraria. 18 segundos en el reloj de posición. Echando el freno. Juega para que reciba Lindholm. Ese balón a Fanariotti. Aguanta el esférico. Saca afuera y vuelve el movimiento de nuevo por parte del combinado alemán. Fanariotti. Mala entrega. Recupera Países Bajos. Una cosa que ha hecho muy buena Alemania en este tercer cuarto. Es anular a Mariska Beiser. Sí, Mariska solo ha conseguido notar. Si no se me baila ningún dato. Una canasta más. Se marchaba con 14. Efectivamente 14 en el tiempo de descanso. Ha notado dos puntitos más. Pero, ahora balón al hierro. Pero creo que Alemania lo que está haciendo muy bien es superar rápidamente ese pressing de Países Bajos. Y conseguir atacar con 18 segundos de posesión. Y no con los 8 o 10 que tenía en el segundo cuarto. Está atacando con más tranquilidad. Y están tirando evidentemente sin hacer tanto trabajo para llegar a campo de ataque. Yajua Beiger dejando para Korber. Korber encuentra el espacio. Dobla el esférico para el lanzamiento de dos. Dentro. Oh, Giska Beiser. Ahí está. Nos ponemos de pie para aplaudir a la presidenta. Anota dos puntos más. Son cuatro para ella en este partido que le sigue ganando Países Bajos. Lindholm. Manejando a mano diestra. Movimiento ahora en la zona por parte de Alemania. Buena defensa neerlandesa que evita que haya posición de tiro cómoda. Lindholm. El lanzamiento. Qué bien lo ha hecho Beiser. Será balón finalmente para Países Bajos, Adre. Recupera la bola Países Bajos. Ha conseguido anotar una buena canasta. Biesel para ponerse nueve arriba y ahora bola para incluso ponerse hasta 12 puntos y recuperar esa máxima Países Bajos. También hay que decir que no está apretando del todo el acelerador en relación a lo que vimos en el segundo cuarto. Biesel de dos al hierro rebote largo que llega de nuevo para ella. Amenazando con el lanzamiento. No lo ve claro. Buen punteo. Pelota para Korber. Korber dobla bien ahora para el lanzamiento de dos. Dentro. Dentro el lanzamiento de Julia Van der Front. Dos puntitos más para el combinado neerlandés. Más 11 en el partido. Hay cambio. Pues mira, entra Lange. Entra Lange. Con cuatro faltas. Yo creo que ese es lo que se dice como un momento clave del partido. 52.4 para el tercero. E intentar bajar de esa barrera psicológica de los 10 puntos. Había hecho lo más difícil ponerse a 5. Y ahora pues en un estirón, en un visto y no visto, se han puesto a esos 11 puntos de diferencia. Veremos lo que pasa en estas últimas dos posesiones. Jugando de nuevo Lincoln. Bloqueos en la zona. Saca fuera Lange en el aclarado ante Korber. Aguanta en la defensa que bien la ha hecho Lange. No va el lanzamiento demasiado forzado. Pelota para Países Bajos. Subiendo el cuero Karina de Roa. El balón dentro Korber. Arriba Nova. De nuevo para el lanzamiento en segunda instancia. Tampoco entra de Julia Van der Front. Se dijo para Alemania. Lo tienen que parar Javi. Tiene que ir Visser a ayudar a su compañera que se reincorpore sin ningún tipo de problema. Pero como acabamos de ver, los colegiados, si esa acción no interfiere en el desarrollo de la jugada. No se para hasta que no finalice esa acción. Tiró Países Bajos. Reboteó Alemania. Ahí en ese momento sí es cuando se para esa acción. Para intentar situar al telespectador pues que no lo entendiese. Jugando de nuevo. Catarina Lang toma remada. Levanta la pelota Lang al hierro. Balón para Países Bajos. Con 4.1 para el final del tercer cuarto. Va a tener esta posibilidad de atacar Países Bajos. Y destacar un hombre. Vos Kramer no ha jugado nada de este tercer cuarto. Una de las jugadoras más importantes de Países Bajos. Quedan tres segundos. Se viene Mandarina. A ver Mariska. No va, no va, no va el lanzamiento de Mariska. No anota y por lo tanto llegamos al final del tercer acto. Con la victoria de momento de Países Bajos. 4-3-3-2 más 11. Para el combinado que dirige desde la banda Van der Rinden. Vuelven esos 11 de diferencia. Y el parcial es de 4-0 del último tiempo muerto. Te decía 9-12 Alemania. Ahora 13-12. Es decir, vuelve a perder un nuevo cuarto Alemania. 11 abajo. Digamos que está en el alambre con esos 11 puntos de diferencia. Tiene que cambiar y mucho la actuación. Necesita también a Anabel Goya en pista. Ha jugado 18 minutos 36 segundos. Tiene 4 faltas Anabel. 4 también Katarina Lang. Sin duda dos jugadoras fundamentales. Que están viendo reducido drásticamente su participación en este partido por las faltas. Y Países Bajos pues a seguir en la línea. Lo tiene difícil Alemania. No imposible. Pero necesita que Katarina Lang no se vaya rápido del partido. Que Anabel Goya aproveche las oportunidades que les dan sus compañeras. Para aprovechar, valga la redundancia, ese tiro que tiene desde el semicírculo. Y Países Bajos pues seguir en esta línea, Javi, del final del tercer cuarto. Y seguramente vamos a ver ya a Bo Kramer jugar sus primeros minutos de la segunda mitad. Bueno, ¿tienes planes para esta tarde, Adrián Méndez? No lo sé, coméntame tú. Bueno, yo te voy a hacer un plan de domingo tarde, víspera de puente, semana festiva. No queda nadie en Madrid. Mejor plan que ver otro partido de baloncesto en silla de ruedas. No hay, ¿verdad? Hombre, me apunto. Te voy a invitar a que te quedes a un Francia-Alemania. Y a todos ustedes que lo están viendo al otro lado de la pantalla para que sigan en este Marqués de Samaranch con esta señal en directo a través de los canales oficiales de la competición. Y en topodestv.com, Adrián Méndez y servidor seguiremos en la sesión de tarde con el próximo partido. Categoría masculina, Francia-Alemania. Cuando arranca el último cuarto de este partido, lo que se viene después es también un encuentro de altos vuelos. Sí, Alemania consiguió vencer ampliamente a Lituania en su primer partido, 87-19. Y Francia no pudo vencer a la selección española, 64-61. Tan solo tres puntos de diferencia. Le tocó sufrir y mucho al cuadro de Abraham Carrión en el partido. Tuvo minutos ahí a Cierre García, pero como decimos, 6-4-6-1. Esa diferencia que es cortita, pero suficiente para que España asume un triunfo. Francia una derrota, pero teniendo en cuenta que España va a intentar al 100% pelear por el oro y que Alemania sin duda ha metido un auténtico repaso a Lituania, se viene un partido que no me voy a perder, Javi. Bueno, pues aquí les esperamos, pero antes tenemos que cerrar capítulo de este partidazo que está ganando Países Bajos. Ahora lo intentó de nuevo Katarina Lang para intentar recortar distancias. Ataca Países Bajos. Visser de dos. No, el lanzamiento era un pase. El balón para Bob Kramer dentro. Dentro Bob Kramer para poner dos puntos más y ahora sí la máxima del partido. Más trece para el combinado neerlandés. Pues Bob Kramer demostrando la jugadora que es. La nueve de Países Bajos ha entrado, no ha jugado ni un minuto en el tercer cuarto y ya ha entrado para fabricar ese pasar y cortar de toda la vida y lo aprovecha muy bien ganando la posición y ese tirito hacia detrás. Espectacular. Balón de nuevo desde la banda para el combinado nacional alemán. La va a poner en movimiento. Ahora con criterio del cuadro. Teutón Lang recibiendo el esférico. Maya Lindholm en el 4.60. El lanzamiento no va. Recupera de nuevo la pelota Julia Van der Sprung. Que se la entrega rápidamente a Bob Kramer que ya conduce hasta cancha contraria. Se planta. En la zona de tres tiros, de tres puntos a la derecha. Visser levanta el lanzamiento. Qué efectividad en ello. Tremenda canasta de Visser. Qué fácil lo hace. Qué fácil la enchufa. Dos puntos más. Más quince para Países Bajos. Pues ahí la tienes. Una jugadora espectacular. Jitzke Visser. Seis puntos para ella. Un clase uno. Una clase uno. Que tiene tiro de seis metros. Pero Javi estamos hablando de una jugadora que es cotizadísima en el baloncesto en silla de ruedas. Por lo que te da en defensa, lo que conoce el juego y lo que aporta en ataque. Toma la penetración. Dentro. Para terminar de destrozar el aro rival. Linsa y Freling para poner dos puntitos más. Y ya son 17 de ventaja. Se quedó Alemania en los 32 puntos. 4-9-3-2. Obligación de parar el partido por parte de Dirk Pascinan. Qué buena la última acción. Para Países Bajos. Que se va hasta los 15 puntos. El parcial de 4-0 ha sido en un abrir y cerrar de ojos. Se han consumido dos minutos 16 segundos. 7-44 para el final del último cuarto. En carril al triunfo. Países Bajos. 13 puntos para Bob Kramer. Con 8 rebotes. 6 asistencias para ella. Y destacar también, como no, a Mariska Beiger. Con esos 16 puntos. En Alemania sigue con 15. Katarina Lang. Y no ha conseguido anotar en este cuarto. Lo tiene muy complicado Alemania. Alemania iba a intentar competir. Pero es que es difícil. Ahora mismo sin Annabelle Boya en pista. Se nota que falta la jugadora que lidera el ataque de Alemania. En cuanto a ese primer pase. A esa decisión. El cerebro de la selección alemana como es Annabelle. Se está anotando en este último cuarto. Su no presencia. Veremos si vuelve a entrar en la pista. Parece que todavía no. Estamos hablando de que tanto Bob Kramer como Beiger. Están en una valoración de 15 puntos en este partido. Beiger con 6 puntos en su tarjeta. 3 rebotes. 3 asistencias. Como digo. Para un 15 de valoración. Por su parte. Bob Kramer 13 puntos. 9 rebotes. 7 asistencias. Para otro 15 de valoración. Cerquita Bob Kramer. Del doble doble. Muy cerca. Muy cerca. Bob Kramer. Quien está en el doble doble es Katarina Lang. Con 15 puntos. 13. 12 rebotes. 12 rebotes. Sí, efectivamente, Javi. Y Bob Kramer como dices. Incluso. Incluso. Del triple doble. A 3 asistencias y a un rebote. Ahí. Por poder puede. Primero que no entra. En el lanzamiento. Patchwall. Es una jugadora total. Bob Kramer. Vaya piedra. Que le han dado a la colegiada. Se ríe. La buena de Linsan Freling. La jugadora holandesa. Que le ha dado el balón a la colegiada. De aquella manera. Va con el segundo. Se toma su tiempo. Para adentro. Siempre que ponerle pausa en la vida. Para terminar este stand. Adrián. Anota. Anne Passwall. Subiendo Bob Kramer la pelotita. Hasta cancha contraria. Korber. Pase de pecho. Balón dentro. En la zona. En la pugna. Balón arriba. No consigue encestar a la primera. Tampoco a la segunda. Pero ahí está. La de siempre. Para terminar de llevar. La pelota a la cesta. Anota. El combinado neerlandés. Anota. Senna. Lang. Katarina Lang. Jugando hacia el medio. Maier. Pase de primeras. Buen movimiento ahora en la zona por parte del cuadro alemán. También estupendo en defensa el cuadro neerlandés. A ver la pugna que pasa. Será balón para el combinado. Antideportiva. Uh. Pues sí. Antideportiva. Cuál choque. Y a ver a quién se la ponen. A Lindlom. Me parece a mí en la jugadora número 11. Vamos a ver. A Bergenthal, ¿no? A Bergenthal. Vamos a ver. Te confirmo ahora en un momento, Javi. Ahí están viendo la imagen. Se recupera sin mayores problemas. Bo Kramer. Dos tiros libres y posesión. El primero de Bo Kramer dentro. Va a ir con el segundo Bo Kramer. Mayalin. Dorsal número 11 finalmente. Delante de Deportiva. Que le cae, como decía. Un poco de la frustración, ¿no? Perdió el balón ante Linza. Y se entendió totalmente. Claro. Bueno, doble cambio. Bisser. Y también. Siena al banco. A cancha. De nuevo para meter miedo Mariska Beiger. En el cuadro que dirige Van der Linden. Korber. Pase de pecho. El lanzamiento de dos. No prefiere para Bo Kramer. Mete la tuca. A mí me da la risa. Dentro. Bo Kramer. Y ya son 16 puntos para ella en este partido. 5-4. 3-3. El lanzamiento que no va. El rebote largo de nuevo para Alemania. Lindholm. No lo ve claro. Juega para quien sea su compañera la que busca el apoyo de Katarina Lange. En la zona. El pase. Malo. De nuevo será pelota para Alemania. No posesión para Países Bajos. Será esférico por tanto para el cuadro neerlandés. Que ya tiene el partido completamente dominado. Más de 20 puntos de diferencia Javi. Y esto significa que va a sumar la primera victoria. En su europeo 2021. Intentando revalidar el título. Lo consiguió en 2017. Lo consiguió en 2019. Lo busca conseguir ahora en 2021 también. El free pit. El lanzamiento que sería muy bonito. Pero no quiero que llegue ese momento. Porque significará que se ha pasado esta semana rapidísimo. Claro. Tienen un pique interesante. Porque Alemania. Como decimos. Pues domina completamente. En cuanto a número de europeos. Sí que en los últimos años. No ha conseguido hacerlo. Pero suma 10. 10 europeos. Alemania. Y Países Bajos por su parte. Pues suma 7. Así que no está tan lejos. Bueno, pues si esto se convierte en una final. Estaré aquí para vivirla a tu lado. Hombre. Me paso. Y yo no hago ruido. Ya lo sabes. Juega. El que quieras. De nuevo de manera Linhoun. Lanzamiento de dos. Al hierro. El rebote de nuevo para Países Bajos. Que sale en transición hacia el ataque. Korber. El tercer cuarto les ha condenado mucho. Porque han remado para ponerse a cinco. Y rápidamente se han vuelto a poner a 11 Países Bajos. Y eso penaliza. O sea, qué buen rebote de Lanz ahí. Ahora cogiendo de nuevo la pelota en cancha propia. El envío ahora en diagonal. Se pierde por Banda. Será pelota por tanto de nuevo para Países Bajos en este tramo final de partido. Cinco minutos, doce segundos para la conclusión del encuentro. A cancha. Ahora en el cuadro neerlandés. Ami Kaijen. Ecuador. Ahí está Bob Kramer mandando. Jugando de nuevo Países Bajos. No va el lanzamiento. Prefiere jugar dentro de la zona. Levanta la bola. No va. Esférico de nuevo para Alemania. Frustración ahí de Lang hablando con el colegiado. Y ahora la falta clara de Korver. Sí. Sobre Lindholm. Recordamos, Países Bajos, tercera falta del partido. Este cuarto. Tiempo muerto en pista. Tiempo muerto en pista. Con este resultado, Países Bajos 5-4. Alemania 3-3. Tramo final del encuentro, Adrián. 21 puntos de diferencia. Sigue dominando de cabo a rabo el partido Países Bajos. Y tanto, parcial. 11 a 1 en este último cuarto. Que ya, bueno, es definitivo, Javi. Va a dejar a Países Bajos con un triunfo. Un triunfo también suma Gran Bretaña. Y ya está jugando España en su partido ante Turquía. Lo estamos viviendo también en simultáneo. Por si quieres hacer zapping en el Fernández Ochoa. Esa retransmisión que también se puede seguir a través de Teledeporte. En directo. El mejor baloncesto en silla de ruedas de Europa. Y si te parece, Javi. Lo que se avecina, nada. En prácticamente 49 minutos. Es un Francia-Alemania. Ayer Alemania venció ampliamente a Lituania. Y Francia estuvo de darle un susto a España. Le dio un buen susto, efectivamente. Pero al final acabó salvando la papeleta. Y de qué manera el cuadro de Abraham Carrion y Rafa Muño. Pero el equipo de Karim Elguedari y de Ludovic Sarrón. Se marcó un gran partido. Y sobre todo, un jugador destacó sobre el resto. Que es Nicolás John Nacerre con 20 puntazos. Veremos qué tal en el día de hoy. 12 también para Ramonet. Jugadores importantes para el cuadro de Francia. Ahora el lanzamiento de Lange. Pero como dice, será en tres cuartos de hora. Ese partidazo que vamos a vivir aquí. Juntitos de la mano. Juega Bob Kramer. Buena la cinta, la penetración. Qué fácil. Ganas donde Bob Kramer. Ya. El número Superstar. 18 puntos para ella. Está en el doble, doble. 16 puntos. Y 10 asistencias. Anota ahora fácil. Y qué trabajo, Javi, perdona. De los puntos bajos de Países Bajos. Valga la redundancia. A Mikaillen. Que ahora sustituía también a la jugadora que en este momento se había marchado. Como era anteriormente Linsa y Frenlich. Cómo trabaja los puntos bajos para que Bob Kramer haga lo que quiera en la pista. Y ahí lo estamos viendo. Igual que Korver facilitando. Facilitadoras de que los puntos altos puedan anotar un baloncesto en silla de ruedas muy solidario el de Países Bajos. Ahora de nuevo la infracción sobre Bob Kramer. Que marcha Rauda para preparar la siguiente jugada del ataque. Recibe Kramer. Korver. Botando a mano diestra. Buen movimiento de cintura. Intentaba jugar de nuevo y lo hace Bob Kramer de dos. No va, no va, no va. Balón de nuevo para Países Bajos. Va a tener un nuevo ataque. Y aún así Dirk Pasiwanen, el técnico de Alemania que sigue dando instrucciones. No para, no para, no para. Porque esto sigue. Y Alemania va a tener partido en el día de mañana y tanto que va a tener partido. Y necesitan seguir en buena dinámica y sobre todo acabar el encuentro con las mejores sensaciones. Ya es un resultado amplio. Evidentemente es un partido amplio el que van a perder ante Países Bajos. Pero bueno, puede ser peor o puede ser mejor. Son 21 puntos de diferencia bajo. Veremos qué es lo que pasa. Alemania juega mañana contra España a las 10 y Francia ante Países Bajos. A la una y cuarto. Estaremos atentos. Uno en la pista de Francisco Fernández Ochoa. Alemania frente a España. Y en esta misma cancha en el Marqués de Samaranch. Lo hará Países Bajos a partir de la una y cuarto de la tarde, como decía Adrián. Frente a Francia. Balón desde el línea de fondo de nuevo para el cuadro neerlandés. Todavía por delante. 3 minutos 21 segundos para la conclusión. Presentes ya las dos escuadras del siguiente round. El que cerrará la jornada aquí en este pabellón en este domingo. Con el encuentro entre Francia y Alemania. Von Kramer. Se planta ahí en la zona de tiro de dos. Mete la pelota debajo del aro para Korber. No va el balón de nuevo para Alemania que quiere salir veloz. Ahora intentaba llegar a la defensa y la hace bien. Von Kramer. Mayer se le escapa la pelota. La gana Beiger que está haciendo también un auténtico partidazo. Von Kramer. En ataque para Países Bajos. Beiger de dos a tabla para adentro. Estamos en la máxima del partido. 5-8-3-5. 23 puntos de diferencia para el cuadro que dirige Dirk Fasinan. 15 a 3 de parcial y 18 para Mariska que no ha tenido que tirar del carro en la segunda mitad. Y eso es buena noticia para Países Bajos. Solo ha anotado cuatro puntos. Mal lanzamiento, mala selección de nuevo ahora del cuadro alemán en ese lanzamiento de Svenja Mayer. Juega de nuevo Países Bajos. Von Kramer. Buen reverso. Mete al otro lado para que reciba el cuero Beiger. Pero balón de nuevo para Alemania. Bien ahora intentando salir de la presión. Mayer. No lo ve claro. Pues toma. Se come el tiempo los ocho segundos en propia cancha. Balón de nuevo para Países Bajos y es que cuando está de no es de no. Sí, hay veces que es así, que es deporte evidentemente y cuando llevas todo el partido intentándolo. Pero no puedes, no puedes. Y lo estamos viendo. Alemania es un querer y no poder. Se le unen las faltas de Lang. Se le unen los problemas de Annabel Breuer. Pues lo está teniendo un poco todo el cuadro de Alemania, del cuadro germano. Que va a tener, como decimos, el partido ante España mañana. Una piedra de toque muy complicada para el cuadro de Adrián Yáñez en el día de mañana. Veremos qué es lo que hacen por ahora. Te digo que lo estamos viendo también y lo estamos disfrutando en el Fernández Ochoa. Gana 10 a 0 España-Turquía. La selección turca que hablábamos en la previa de este encuentro con serios problemas hasta el último momento para saber si iba a estar compitiendo en este Eurobasket. Sí, tenía problemas por positivo en coronavirus, en esas pruebas PCR al llegar. Se llevaron a cabo pruebas correspondientes en los días consecutivos, dieron negativo y en el día de ayer a primerísima hora se confirmaba que podía estar tanto la selección turca masculina como la femenina al viajar juntas ambas escuadras. Así que lo celebramos, que estén disfrutando del europeo y nosotros disfrutando de su juego. Javi, te anticipo que España va 15 a 0 en el primer cuarto. Tremendo, de momento poniendo a la directa el cuadro nacional en este Eurobasket. En el que está participando de manera inmaculada en la fase de grupos en estos primeros dos días. Tramo final del encuentro, tras el tiempo muerto, manejando el cuero Países Bajos, Bo Kramer a mano derecha en el bote, buscando en la defensa. Sigue Bo Kramer, desafiante, se planta en 4'60, el lanzamiento de dos disfrutona. Bo Kramer para adentro, ya son 20 puntos para ella, 12 rebotes, 7 asistencias, partidazo de la dorsal número 9, neerlandesa. Pues si decimos de Cier García que es Mr. Triple Doble, pues Bo Kramer, Mrs. Triple Doble. Hombre, políglot, Adrián Vendé. Bueno, bueno, metemos eso en cuarentena. La va a poner en juego de nuevo Países Bajos. 1'30 para el final del partido, Javi, sigue creciendo a la máxima de Países Bajos. Bo Kramer, hasta cancha contraria, está en su salsa, abriendo con el pase de pecho. El lanzamiento de dos, no va, rebote de nuevo para Katarina Lang, que por más que lo ha intentado no ha sido capaz de sujetar a su equipo en el partido. Lang hasta la cocina, buena defensa neerlandesa. Sigue Lang en el reverso, quiere buscar el apoyo, lo encuentra ahora en la penetración, demasiado fuerte llega Lang y deja de nuevo fuera para Lang. Y es que está teniendo tremendos problemas. Mira Lang, de dos, no va demasiado hasta para ella, se da pelota desde el fondo. Muy forzado el tiro. Para el combinado neerlandés, 48 segundos para la conclusión. Muy forzado el tiro de Katarina Lang, 6 de 19 en el lanzamiento, en un 30% de acierto, 0 de 3 en triples para ella. 15 rebotes, y es que al final esto es algo que marca las diferencias. Son tiros muy complicados, muchos en el partido para ella, y esto se va viendo. 40 segundos para el final del partido, ataca Países Bajos para seguir sumando en su casillero. Bo Kramer, recibiendo el cuero, prefiere aguantar la posesión hasta el final. Pase de pecho para que reciba el cuero, intente levantar esa pelota llena. Balón fuera, Kramer de dos, no va. Balón de nuevo para quien, será según los colegiados, para que lo juegue Países Bajos con 14 segundos en el reloj de posesión, 22 en el global. ¿Cómo les gustan los entrenadores? Estaba ahí el técnico de Países Bajos mirando a Bo Kramer porque quiere jugar el sistema para el final. Ahí estaba Van der Lienden diciéndole, venga, venga, que esto también cuenta. La pone en movimiento, el pase de nuevo, Kramer de dos, serán tiros libres para la jugadora Superstar de Países Bajos. Recordamos con esos 20 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias para un 23 de valoración. ¡Qué barbaridad, Adrián! Sí, 23 de valoración siendo la MVP del encuentro, 20 puntos para Bo Kramer con un 42% de acierto en el tiro de dos. No ha notado ningún triple, 7 asistencias, 12 rebotes para ella y puede seguir aumentando sus guarismos. En el 4'60 va a tener la última Alemania para intentar maquillar un poco más el marcador. El rebote lo recoge de nuevo. Están fuera de partidos. Senna, Wimelhoff y balón para Alemania, 15 segundos para el final. Anotó uno de los dos, Bo Kramer. Observa el pressing defensivo de Países Bajos en la última del partido. Ahora está la cocina, Bo Kramer en la intimidación. No va, será pelota de nuevo para Países Bajos. Y por lo tanto, tiros libres de nuevo para Senna, Wimelhoff. Va a tener tiros libres con 1.3 para el final del partido. 5 y 6 minutos de la tarde en 39 minutos. Bota el balón también del campeonato de Europa masculino con el France y Alemania que vamos a contar aquí en directo. Con Javier Rodríguez y con servidor. Wimelhoff, el primero no va. Va con el segundo. 6-3, 3-5. El segundo tampoco va y el balón se va a marchar para que lo juegue Alemania como no lo tocó nadie. Sigue ese segundito en el reloj. Y nada, final del partido, Javi, concluye el encuentro. Se acabó el encuentro. Victoria de Países Bajos. 6-3, 3-5. En un partido que dominó de cabo a rabo. El cuadro neerlandés. Victorión para el cuadro que dirige Van der Linden. Victoria importante para marcar el camino a seguir en este Eurobasket, Adrián. Triunfo imponente de Países Bajos.